La sonda de Campeche es una bomba de tiempo por la falta de mantenimiento a los 3.231 kilómetros de ductos marinos y a los 250 plataformas marinas que denunció el secretario regional del PRI, Luis Alonso García Hernández, al acusar la presunta ordeña del presupuesto y desvío de recursos de Pemex hacia la supuesta campaña anticipada de Claudia Sheinbampardo, lo que dijo pone en riesgo a miles de obreros y es la antesala de una tragedia de gran escala. Acusó que los gobiernos emanados de Morena, tanto del federal como las estatales, han privilegiado el desvío de recursos para fines políticos partidistas, en lugar de destinar recursos para el mantenimiento de infraestructura, y puso el ejemplo el metro de la Ciudad de México, donde la falta de atención preventiva a las instalaciones ha desencadenado tragedias. Alertó que lo mismo puede ocurrir en la zona de Campeche, pues desde que Morena asumió la Presidencia de la República, las instalaciones e infraestructura de las plataformas y ductos no han recibido mantenimiento.